para todos ustedes y para todas las personas que siempre se conectan a través de arroba sorteo el pijado de oro, arroba gana gana oficial y a quienes nos ven a través del canal 104 de Claro P y C. Ese es el sorteo 7052 para el día de hoy, 4 de junio del año 2022. Saluda a los delegados que supervisan, nos acompañan de gana gana y la lotería del Tolima. Muy bien, llegó el momento de conocer a los ganadores de esta noche. Muchísima suerte para todos que jueguen las balotas. Atrévete a ser millonario jugando el acumulado del chance millonario en gana gana y podrás ganarte desde mil millones de pesos en adelante por solo 5 mil pesitos y también encontrarás acumulados de mil hasta cuatro mil pesos de tres y cuatro cifras. Y los ganadores de esta noche son con el número cuatro, cero, cinco, tres, cuarenta, cincuenta y tres, cuatro, cero, cinco, tres. Señores delegados, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Muchísimas gracias y felicitaciones a todos los ganadores. Quiero enviar un saludo muy especial a todos los habitantes en el departamento del Tolima. No olviden acercarse a los más de 579 puntos y canales de venta gana gana a jugar allí su pijado de oro. Nos vemos en una próxima oportunidad. Feliz noche para todos ustedes.